Lo vieron bien equipado, camionetas con blindados Lanzapapas por un lado, tubos largos, pantronando En la capi, ruleteando los cincuenta y empotrados Con los radios activados, antelobadas circulando Somos gente del chapito, gente diva Y portamos la camiseta No, ya estoy hasta la madre, lo neto Que yo con tu primo, que me habas contado, que rollo conoces ¿Cuál? ¿Con el secretario? Simón, el can no hayan clicado ahí con la gente ¿Dónde ya me dejé la llamada a ver si nos dices? Pues para luego tarde, mijo, ves como andamos Teniendo el contacto ahí con aquel señor ¿Qué rollo, mi chino? ¿Cómo ando, mijo? ¿A qué chingazo, primo? Ya vas aprendiendo más español, ves, mira nomás allá Ahí le llevamos allá, poco a poco Qué bueno, qué bueno, ¿qué? ¿Llevan para otra clase o qué? Pues ahorita vamos a ver, vamos a una clase para allá No, ya me vale, a ver, chingazo más la escuela Ya no vamos a rato, mijo, a pegar la retirada ¿Qué rollo esto? ¿Qué show, güey? ¿Dónde vas? Ahí lo habíamos, ya no platicamos No, aquí arreglando unos asuntos Ahí luego llevamos la platicada Ya no damos nosotros ¿Todo con mi bochito? Pues sí, como te estaba diciendo Tú, necesitamos Necesitamos implicarnos ahí, hombre, porque Este pedo nomás no me está gustando He hecho de la llamada, además, pues marca de hurtal Esto le marca de una vez, pues, para Ya, la neta, esto Esto hasta la fregada, la neta, hombre Ya La neta, este pedo nomás, no ¿Qué rollo, mijo? ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Quién habla? Que no te acuerdas, mío, que soy tu primo Ah, es que le reconocía la voz Re reconocía, disculpe ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué rollo? ¿Qué anda haciendo? No, pues aquí chambeando Aquí andamos Oiga, la neta Quería hablar con ustedes ¿De qué? ¿Qué se le ofrece? Eh, pues no, pues, es que la neta Andamos jodidones, yo y un camarada Y ocupamos jale ahí, pues Que si nos puede meter ahí Al ruedo Mire, por la neta, ahorita Ahorita no he visto Si me gusta, más al ratito Que voy a ir con él Este, le puedo platicar Sobre ustedes Cómo va a estar el rollo Y todo eso Y, pues, le echo el fonazo De vuelta, si quiere Si, moña, está Ahí, ahí ¿Qué nos avisa, entonces? Dele, dele, pues Luego regreso a la llamada, entonces Dale, pues ¿Qué te dijo? ¿Qué es el compoque? No, pues, me dijo que Simone Que iba a ir a ver al jefe Y también iba a regresar la llamada Pues, diarro, esperemos Y si se haga Porque la neta Hay que hacer ferio Pues, la neta vale verga Deja, me traigo otro sencillo Espérame ¿Qué está? ¿Qué rollo, Calder? ¿Qué rollo, licenciado? ¿Cómo andamos? ¿Qué tranza? ¿Dónde está licenciado? Ahí anda atrás, güey Pásale para atrás Pásale para atrás, carna ¿Cómo andamos, licenciado, güey? No, todo bien, todo bien Aquí andamos Nada más que tengo un asunto ahí Que Un primo quiere entrar Y Son dos chavalones Oh, Simone, Simone Quieren entrar al ruedo este Pero, pues Vamos a ver qué rollo Estoy andando calmado la cosa, carna Sí ¿Qué rollo, licenciado? ¿Qué rollo, qué rollo? No, pues, aquí le comento Que tengo ahí Un primo y Y un amigo que tiene ahí Este, que, pues Se quiere meter acá Al ruedo, pues Tan chavalones, la neta Tan eso de la De la prepa No sé cómo la ve usted Están muchas balones, no diga Pues sí, pero, pues No perdemos nada Calándolo, viendo qué rollo Pues, no Están muchas balones Están muchas balones, discúlpeme, no No, pues, nomás quedó Nomás quería comentarle Por si Por si quería, pues Sí Ah, sí Como le digo Están muchas balones Y, pues Ocupamos más gente grande, pues No, pues, está bien Respeto su Su decisión Y Bueno, bueno ¿Qué rollo, qué rollo? No, pues, le comento Aquí Acabo de hablar con el licenciado Y Pues la neta dijo que no Valiendo verga, neta Sí Así como le digo Yo tampoco no me la creía Le comenté Le insistí como unas dos, tres veces Pero, pues A modo no quiso Hijo de la chingada ¿Y no le hablaste bien de nosotros o qué? No, pues Sí, pues Ahí le estuve diciendo Una que otra cosa Le 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 he hecho una mentirilla ¿Para qué le miento? Pero, pues No quiso Y, pues, ya como es, viejo Y, pues, ni pedo No, pues Se agradece al padre, entonces No, no hay de qué Pues el intento se hizo No, pues Ahí no va a chingar, entonces Ahí no va a chingar ¿Qué? ¿Qué te dijo, güey? No, verga ¿Qué fue? No, no No quiso el patrón, güey Puta madre Estaba muy plebe Así que la cerca Eso dijo, según Sí, pues Así nos dijeron, güey Pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Ordenes en ordenes, no? No, ni madre, güey O, alice En la noche Vamos a salir Dijeron que Estaba muy morro, según Vamos a demostrarles Que tenemos huevos La neta Pues Tú dices Ahí tengo Ahí traigo un cuente clavado Deja que oscurezca Vamos a salir Allá va a saber Lo que vamos a hacer ¿Qué tú dices, entonces? Vamos, vamos Para arriba Vamos a listarnos Vamos a salir Estamos Vamos a ver Si es cierto Vente Para acá Ojalá Ahí se haga La verga Porque Está muy Pioja la cosa Ahí está Ahí está Nosotras Dos Cierra Quiero, quiero Quiero, se le baja Esto empieza a grabar Empieza a grabar Quiero Le da bola de verga Vámonos 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 Espérate 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 La verga Verás No van caler Ahorita A ver si no hay huevos Según ellos Mira Mira que ahora Ya está en hospital Mira que nos bajemos Otra vez Guacha, guacha, guacha De volada, de volada Aquí mero, aquí mero, aquí mero Empieza a grabar Empieza a grabar Sobres Ya, ya, ya Dale, dale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos De urna, de urna Joder la verga No es que no Se lo está grabando ¿Vámonos, vámonos, vámonos Simón, sí, lo grabé Ahorita se lo manda El secretario o no Mándaselo, mandaselo A ver que show Ahí se lo va a mandar Ni aquel doctor Se pudo imaginar Cuando nació el niño En el hospital Que le darían las llaves Pa cuidar La capital Vámonos Vámonos De hambre Que clase Vámonos 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 Si le mandaste el video A aquel vato Jalate Ey, ¿qué lo oyó, primo? ¿Qué rollo, chino? ¿Cómo andas? Bien, primo, bien ¿Qué pelo vieron los del doctor, primo? ¿Cuál doctor? Ahí es que mataron Ahí en las redes sociales ¿No lo vieron? No, no lo he visto ¿Qué mataron, güey? No, pues ahí lo agarraron Afuera del hospital ¿Lo mataron a la verga? Neta Sí, güey, está bien pasado Se llevan también a los obreros Ahí en una construcción Se los quebraron A unos albañiles también Sí, güey, no tuvieron Piedad a esos vatos No, mames ¿No saben quiénes fueron o qué? No, ellos salieron las noticias Andaba desayunando cuando lo vi No, mames Yo no acabo de ver Lolita Que me levante No, ya la ciudad Se está poniendo bien caliente La neta Hay que andar tuya No anden en la madruna No, no hay que andar en la madrugada En la calle Imagínate el peligro Nos toca a nosotros No, mames No hay que andar con cuidado, primo Sí, anden Hay que andar con cuidado Nomás No, pues nosotros ya nos vamos La neta Ya, qué huevo Ya no traigo ganas Vamos a entrar, claro Ahí nomás Entramos en la primera Dele, dele Ahí lo guachamos, primo Ya está No le damos, chino No le damos, morro Es con cuidado, güey Pues ahí como Dele, cuídese bien No, le damos No, mames Ya nos sacaron las noticias Qué arroyo Aunque no nos hayan visto Nomás No, pues traemos los pasamontañas El peor es el carro El carro, pues Vamos a tener que Se mandar pintar Para la verdad, yo creo Ahora, no hay pedo, hombre Le quitamos la placa No, qué dice Es lo verdad, hombre ¿No te ha contestado Tu primo? No, ahorita le voy a echar El fonazo A ver qué me dice A ver, échale un fonazo El jefe Y ahorita le voy a contar Sí, sí, sí Ya, ropa Vámonos Ah, ya va a venir A la escuela, la neta Ya, para qué Hay que esperar A que nos den el cali Si, es que no lo dan Vamos a echar la mochila Allá atrás Vámonos Mira Se va a sacar Rono, uno de los Quiero andar Próximamente Hacemos andar O uno más chingón Esperamos Así se ve A la derecha Ando Ando preocupado Por eso La noticia Hombre, no seas culón Hombre No pasa nada Pues te imaginas Que nos agarren A la derecha Mi morro De la derecha Entonces, entramos al jale Y ando llorando Hombre Ni pedo Es parte del ruedo No mames Quieren entrarle Pues vamos Entra aparte El que se los tumbó Fui yo Tú nomás grabaste Hombre Es que esta agüita Ahorita es el que Que pasa Afirma Simón Si fui El que les pegó La rociada Les descargamos Su fusil Soy el de la Defender Blanca Mucho gusto Soy El que se los tumbó Es parte del ruedo Es parte del ruedo